Música Nuevamente una cordial bienvenida, hoy tenemos un tema muy importante porque en este día que estamos de aniversario de la ley 70 precisamente, hoy día 27 hicimos hacer este evento con una temática que es la participación de las comunidades étnicas en la Asamblea Nacional Constituyente y para ello hemos invitado a los ponentes que ustedes pueden observar allí tenemos en este momento al profesor Jesús Gorky Murillo a Huay Mercelorio y a Maricruz de Antelada Maestro Jesús Gorky Murillo, le invitamos a ti hacia la mesa principal el sociólogo de la Universidad del Valle a Gister en Desarrollo Interdisciplinario de la Universidad del Cauca director del programa de Sociología de la Universidad del Pacífico le dejo en su grata compañía grata.g alumnado del Veracruz de Antelada Toma de abajo nad Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por convocarnos a este evento tan trascendental en el marco de la Ley 70 a la Universidad del Pacífico con el profesor Orlando Castillo y Norte Único, quien se dirige a ustedes. Desafortunadamente, el profesor Orlando Castillo no va a poder estar presente en este ejercicio por situaciones de salud. Pues ahí, digamos, excusarán ustedes la situación que se presentó por el colega. En ese caso, voy a hacer una presentación en relación a la Ley de los Territorios de las Comunidades Négras por Colombia ante la Protección y Conservación de la Destinación del Piche como Prática Ancestral. Sobre la Ley 70, digamos que por los participantes que hay, pues orientamos diferentes componentes. ¿Por qué vamos a ubicarnos desde la Universidad del Pacífico y desde la intervención Ley 70 y Protección y Conservación del Piche como Prática Ancestral del Pacífico? Porque es, digamos, en lo que hemos venido investigando en los últimos 10 años. En cabeza mía, desde el 2010, en articulación con el ICAM, hemos venido haciendo trabajos de campo, en lo que comprende el departamento de Chocó, el departamento del Valle y el Cauca. Y actualmente estamos haciéndolo como una segunda versión, una segunda ruta, con destila patrimonio, pero concentrado fundamentalmente aquí en Buenaventura, con trabajos en la cuenca, digamos, del río Naya, trabajando hacia el río Cajambre, trabajando hacia el río del Bajo Calima y trabajando en la parte carenteable de lo que viene siendo el acto indeudado. Y eso ha dado para que, para escribir, ¿cierto? Sobre lo cual quisiera, pues básicamente, leerlo como tal, irlo comentando. Hoy no voy a hacer presentaciones de diapositivas, lo comentaba Colombia de Arlónico, ¿cierto? Pues hay varias formas cuando se ha reflexionado y se hace parte del trabajo de campo. Es de expresar que lo que voy a compartir, que tiene que ver, digamos, cómo ha sido una parte de investigación, cómo ha sido el manifiesto en relación del biche que se hizo hace un año en el contexto de destila patrimonio que inició aquí en Buenaventura, ¿sí? Como tal. Han participado estudiantes, ¿sí? Estudiantes del programa de Sociología, básicamente, digamos, dos estudiantes. El profesor Orlando Castillo, la profesora Juana Álvarez, decir que esto no solamente, digamos, como producto, no solamente del ejercicio como sociólogo, sino de un equipo de profesores y de estudiantes. Bien, el biche está reconocido entre las manifestaciones vivas del Pacífico Colombiano inherente a las prácticas cotidianas y ancestrales de la comunidad electoral. Como un hecho presente en los procesos socioeconómicos de las poblaciones, de la destilación y comercialización, como medio de sustento de las familias, de las costas, riureñas y urbanas, como también presente en las relaciones sociales y espirituales que se lea de generación en generación. Desde la condición de las tierras baldías, como actualmente territorio colectivo, la calma estaba presente en la cultura y en la comunidad del Pacífico, más a donde de las poblaciones africanas, donde captaron a sus integrantes en el sometimiento de la esclavización. Para la calma que aportaron, no es fundamental, sino el uso de las comunidades del litoral han realizado de ella como la obtención del biche. Nuestro biche, como una vida presente en la cultura tradicional afrocolombiana del Pacífico, articula la población y el consumo, procesos comunitarios asociados a la organización y a la vivencia espiritual, como un eje movilizador de la cultura. En los territorios, el biche está visible en los nacimientos de los niños, el chihuahua, la minga, la malocambiada, el convite, nuestra fiesta, nuestros velógnios, cabos de años y en la víspera de años y de años. Esta no es solo una habilidad presente en los prestejos, también parte de la medicina tradicional. Manifiestan la botella curada para tratar la mordedura de la cuelga, para parir o para cerrar el cuerpo. También se presenta otra habilidad como la toma seca, para calmar los cólicos mensuales de las muchachas o para tratar la matriz de las enfermedades producto del parto. En la familia, se le da vida como práctica ancestral para recibir la vida, preparando a las mujeres en un momento de parto, a través de las parteras como un actor fundamental de las comunidades. Así pues, se reconoce que el biche está en todas las prácticas económicas, social, cultural y místicas de los territorios del litoral. Los mayores se levantan en la mañana mandando la mano debajo de la cama para tocar la botella del biche como medio de protección, recibiendo la energía con solo tocarla. En otra hora, bichos como parte de la vida cotidiana de las comunidades llegó a representar hasta la moneda de cambio, por ejemplo, pagando trabajo con biche, también encontrándose en actividades solidarias, como la minga o la mano cambiada. De ahí, apelando a la ley 70, el biche no puede constituirse en el oportunismo de empresarios, que mediante el tratamiento de la licencia accede a la comercialización legal. Enrajeando lo que por generaciones de familias se ha producido en este retorno, desde la clandestinidad y la resistencia. Eso sumando a las acciones de desplazamiento, presencia de grupos armados, organizaciones delincuenciales, monocultivos y fumigaciones, como el hecho que ha afectado la siembra de la caña, el corte, la molienda y la destilación del biche, colocando en riesgo nuestra práctica ancestral. De ahí, que la integración entre sociedad y Estado, desde el marco de la ley 70, se da por mayor reconocimiento por las manifestaciones y actividades de las comunidades del Pacífico, como es el caso de las medidas ancestrales que nos han caracterizado. tal como otras manifestaciones vivas de la región, las prácticas de ancestralidad de la vida del biche es transversal a la ley 70, en particular el capítulo 7, conocimiento, conciencia entre la planeación y el fomento del desarrollo económico y social de las comunidades negras. Es así que en el capítulo 7 de la ley 70 se establece que él, ahora comillas, el Estado adoptará medidas para garantizar a las comunidades negras que trate esta ley, el derecho al desarrollo económico y socialmente, atendiendo los elementos de su cultura autónoma, cierro comillas. La importancia de apelar a la entidad étnica de Colombia se manifiesta en sus medidas tradicionales como el hecho de la marginalidad y resistencia durante siglos. Es así que, ahora comillas, el diseño, ejecución, coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social que adelanta el gobierno y la cooperación técnica internacional para beneficio de las comunidades negras que trata la ley deberá hacerse con la participación de los representantes de tales comunidades a fin de que responda a sus necesidades particulares a la preservación del medio ambiente, a la conservación y cualificación de sus practicantes tradicionales de producción, cierro comillas. Por consiguiente, el gobierno nacional señalará mecanismos adecuados para las comunidades negras o integrantes de negras que hayan desarrollado variedades de metales o conocimientos con respecto al uso medicinal, de alimentación o artesanal o industrial de animales y tantas. Sin embargo, parecería que el único componente económico que se brinda en la actividad productiva del litoral es la minería, tal como reza el capítulo quinto. Más aún, como la estrategia de desarrollo económico en Colombia, esto, como es así, el pacífico corresponde a un monosector. De hecho, desde los intereses de los empresarios internacionales y sectores nacionales, cuando desde las familias y los consejos comunitarios de la región, la potencialidad económica no depende de una sola actividad, es decir, de la minería. Pero nuestros enfoques de desarrollo es multisectorial, la pesca, la madera, el turismo, los puertos y, entre otros, las bebidas ancestrales. Parecería que solo los intereses de los gobiernos y empresarios son los que determinan cuáles son los activos del desarrollo del pacífico y no como se ha considerado de la supuesta autonomía que contempla la ley 70. reviste como parte de la subsistencia cultural y económica de miles de mujeres que va a dar el paso en la formalización comercial ante la gran aceptación y demanda de otras poblaciones por fuera de la relación campo-poblado. La relación campo-poblado está contemplada en la ley 70, de la figura de la espacialidad. Ante unos entes territoriales como alcaldía, la cobertación y presidencia que deben propender por avalar la defensa de este patrimonio de las comunidades. Pues no se trata de que las comunidades se queden exclusivamente defendiendo y protegiendo los parques nacionales que es un énfasis que hay en la ley 70. Como el único interés como un interés paritario sino también pero que se ha forjado desde sus entrañas como la manifestación en IVA territorial también susceptibles de desarrollo económico y social. Realmente en la evolución de la ley 70 ustedes saben que hay un esfuerzo muy fuerte en lo que es el cuidado de los parques nacionales a lo cual no se opone lo hemos asumido pero parecería que es el rol que tenemos que jugar fundamentalmente es decir hoy interés de orden la mitad como tal desde una cultura autónoma el derecho al desarrollo económico y social donde las pequeñas ancestrales del pacífico comienzan a ser parte del diseño y ejecución de proyectos de planes de desarrollo local y regional de la cooperación internacional de los países que han tenido liderazgo en esto como México Perú y Brasil las pequeñas ancestrales del pacífico ya no se marca en la espacialidad campo poblado desde la costa los ríos y los montes se está extendiendo a ciudades principales del país como Cali del Quil y Bogotá pero igualmente se están dando a conocer por fuera de la frontera nacional a pesar de las restricciones esto es esto es que se está constituyendo en un potencial de mercado nacional e internacional como un sector de desarrollo económico autónomo de las prácticas de ancestralidad de las poblaciones afro del pacífico más aún el aumento de las celebraciones con el festival de música Petrón de Álvarez se han constituido un factor potenciador de la demanda del biche sobre todo generando nuevos consumidores tanto el público nacional e internacional reconocimos que nuestro recorrido internacional y sus derivados se han posicionado en el consumo social sin embargo como sabemos la comercialización se dificulta no por estar se dificulta por no estar formalizado nosotros no hablamos de legalización sino de formalización quisiera que le prestamos atención digamos a ese cambio que sobre el cual voy reiterando como tal en relación a nuestra vida sexta como una razón más se nos hace necesario adelantar acciones que posibiliten su protección y promoción como camino para la apropiación sociocultural y comercial aclarando que el proceso de formalización no puede atender no puede ir contrario a la tradición cultural y las prácticas propias de esta bebida y se lo centralizándolo como un simple negocio o sea en eso también hago en paz digamos tal como a otro millón de otros procesos de patrimonialización que lo que comienza a terminar fundamentalmente es digamos el negocio de dibujándolo de lo que tiene que ver digamos de las interpretaciones digamos de carácter religioso o medicinal ¿cierto? donde el biche no se cree solamente en esa connotación como una bebida milagante sino en otros componentes que nos han caracterizado desde el Chocó hasta el límite asumiendo los procesos de destilación y consumo del biche como referente cultural de nuestros pueblos negros del pacífico por eso manifestamos de nuevo en aventura la agencia de adelantar acciones que posibiliten su protección y promoción como camino para la apropiación sociocultural y comercial dada esta realidad vemos pertinente avanzar en los procesos técnicos y jurídicos de la formalización de la comercialización del biche manteniendo la esencia del proceso y la calidad del producto como sabemos esto implica generar acciones y salvaguarda de la práctica en donde se clarifique y defina lo fundamental alrededor de este abogimiento alrededor de este abogimiento comprendemos que se aparta la práctica pues se quitará valorar las realidades que menos las áreas tradicionales condiciones de vida y de producción de proteger ante agentes internos y externos que están afectando el destilado pero es necesario definir las estrategias que se requieren con la finalidad de brindar las condiciones adecuadas para toda la cadena productiva reiteramos que el virgen como vía ancestral representa las tradiciones costumbres como visión de los habitantes del pacífico que en torno agira la vida y la muerte la salud y la enfermedad la integración comunitaria el trabajo las técnicas y los saberes de las poblaciones por lo tanto la formalización del virgen es la organización de los compromisos de la identidad étnica con los aspectos técnicos que analiza la legitimidad inmersa en él por lo tanto los procesos de formalización lo visionamos como uno de los pasos para contribuir a la superación del estigma de pobreza y el autorechazo a lo propio donde se concibe la formalización del virgen como un símbolo de las iniciativas que prosperan alrededor de la identidad en el pacífico se asume el virgen como un aguardiente que viene de las entrenas de la historia de los pueblos que sobrevivió a la tenencia la persecución el rechazo y la negatividad del estado ante una debida que representa las manifestaciones de la resistencia de nuestras poblaciones que se deberá en cada botella como un recorrido a la memoria de las comunidades que lo destilan eso encontramos cierto en cada botella especialmente un símbolo de ella y la botella durada como tal así pues que en medio de tantas batallas que se han liberado en la conservación de este patrimonio nos encontramos con los oportunistas que emprenden negocios con nuestra veridad ancestral accediendo a patentes para comercialización tal como se registró en la ciudad de Cali eso fue el hecho fundamental digamos que nos articuló a una segunda fase de investigación digamos esta acción digamos que se presentó en la ciudad de Cali hace ya aproximadamente dos años como tal y que estableció las alertas cierto para aquellos que vienen investigando aquellos jóvenes en la universidad de Pacífico se están en este momento estructurando tres trabajos de grados pero también hay en otras universidades como la universidad de Cali que estaría adoptando la investigación marca de ahí que les salimos generar acciones de protección y conservación como las que otorgan bajo el nombre de serie de nominación de alguien por esto consideramos que se generaron unos criterios de unidad entre todos los actores liderados desde los consejos comunitarios como la segunda versión de la ley 70 esa es una segunda versión de la ley 70 en qué sentido en el artículo transitorio 55 con ese proceso de sustentación aquí hay digamos el de hoy aclarar pues de hecho en el 1.3 pues estaba presente pero no tuvo una participación directa en relación a todo este proceso del artículo transitorio 55 lo hice a través de un liderazgo más completamente de Daniel Hernández que estaba articulado a PCN digamos de Buenaventura y usted va a recordar que aquí hay actores hay actores presentes que digamos que fueron parte de ese proceso desde la localidad ¿sí? y cuando la ley 70 es el artículo transitorio tocó justificar y demostrar ¿cierto? porque los afro nosotros éramos un grupo ético y parecía ridículo pero tocó en el centro de Bogotá en el centro del país ¿sí? nuestros cantos nuestros cantos pues digamos asociados a los religiosos a los religiosos ¿cierto? lo que viene viendo digamos la parte de los rituales en relación digamos a los santos ¿cierto? nuestras interpretaciones de marimba los anulios y demás era ridículo era muy ridículo porque éramos ahí era lo otro lo que ustedes saben que tienen documentado hasta la década de los 60 es esa revisión de varios documentos donde las manifestaciones digamos en relación al canto eran considerados digamos como gritos o como expresiones diabólicas o expresiones gurías ¿cierto? y claro me sorprendía como en la década del 90 principios en el momento de la gloria durante el congreso tuvimos que demostrar que eran elementos técnicos elementos propios ¿no? como tal piensen ustedes que en este momento ¿cierto? porque ya estamos haciendo el ejercicio y por eso escribo esta amante una segunda versión obviamente entre comillas ley 70 de demostrar ¿cierto? que esta bebida es parte de nuestra cultura es parte de nuestra ancestralidad y no como digamos no he querido tomar solamente como una vida negante una bebida digamos que está de sangre que está presente en componente medicinal está presente en la partería está presente en nuestros glóneos ¿cierto? está presente en la auto eyaculada ya lo hicimos en Cana lo hicimos ya aproximadamente dos veces ante la asamblea y luego del departamental y fue complicado porque pues se demostró una total ignorancia y desde ahí ya estaban descalificándose en este momento estaba en conexión digamos a nivel de gobernanza de gobierno como tal hay algunos hay unos andares pero también a través del ministerio señalo porque nos toca cuando uno nos toca a través de los actores que están vestidos a patrimonio cuando se encuentran en la Universidad del Pacífico nos está tocando evidenciar ¿cierto? cuáles son las prácticas los usos del virgen y sus derivados aquí en el territorio digamos desde Nariño hasta Chocó pues para que de ellos se pueda ir formalizando este proceso en este momento lo encontramos en esa etapa lo que para nosotros es común a través digamos de nuestros abuelos los bisabuelos los abuelos y demás ¿cierto? pues digamos el otro no común pero es el otro el que certifica entonces el que da la formalización ¿sí? entonces estamos en ese trabajo y por esa razón entre comillas ¿cierto? por toda la distancia digamos lo que implicó ¿sí? posicionar la ley 70 entonces estamos en ese escenario actualmente ahora teniendo en cuenta la importancia económica y social y cultural que representa en la Universidad del Pacífico el ingresar a una declaratoria de formalización es para que al final nuestros pequeños productores queden por fuera de estos procesos capitalizándolos otros por fuera del territorio litoral ese es uno de los riesgos que encontramos en este ejercicio de formalización hay una tensión muy fuerte y es que ya están apareciendo los oportunistas es decir empresarios de la región del resto del país en los eventos que hemos estado interviniendo ¿cierto? ya están muy receptivos muy pendientes de cómo funciona tenemos una ventaja económicamente y es el capital pero estamos hablando del capital para familias la familia de los consejos comunitarios porque implica digamos no es lo mismo ¿cierto? abastecer la región pensaba digamos a un mercado nacional y un mercado internacional ya inclusive con hombres propios de intereses de carácter internacional ese es uno de los riesgos fuertes que nosotros estamos corriendo por esa razón de la ley 70 brindar ¿cierto? esa ancestralidad realmente digamos no solamente en términos de lo que se ha logrado hacer de la educación sino que encontramos que aquí por haberse un potencial cultural también no es económico como tal ¿bien? como conocedores de la experiencia internacional de la formalización de licores artesanales como la cachaca en Brasil y el pisco en Perú concinamos que la formalización de la producción y comercialización del piche deben ser uno de los propósitos a gestionar tal como se ha logrado en los territorios de esos países retomamos esas experiencias de carácter internacional permitiendo así que otras personas vengan de esto vengan a esos territorios y conozcan nuestras bebidas tal como se hace de nuestra ancestralidad que de igual forma cuando alguien se interesa por conocer la historia de nuestras bebidas se encuentre con una parte netamente tradicional o sea en eso insistimos hacemos énfasis hace otro que venga y no solamente se la hagamos conocer como una bebida para envergarse ¿cierto? en la ruta sino que también labramos ese abanico que tiene desde el punto de vista cultural de ahí que no podemos permitir que otros se apoderen de este legado ancestral logrando nosotros obtener el reconocimiento de propiedad de la distribución del biche como una expresión de nuestra plática territorial vemos el festival de música Petróleo Álvarez como una de las plazas económicas más grandes para la comercialización del biche y sus derivados como una oportunidad económica para quienes lo comercializan sin embargo no se puede continuar comercializando la bebida subjetada a una temporalidad solamente en el tiempo del festival pero necesidades económicas están presentes por todo el año o sea en necesidades nuestras de sustento territorios no preguntan qué día y qué semana por todo el año están presentes como tal entonces superar ese escenario como tal porque aún el hecho de llevar las medidas se expropian se quitan pero hay una licencia de carácter temporal como tal en ese sentido consideramos que el biche salga o sea mirado y disfrutado desde otros lugares del mundo ya que sería una gran oportunidad de desarrollo de las comunidades San André el capítulo séptimo considera digamos está contemplado cierto también que son digamos elementos de nuestras manifestaciones vivas no solamente de la potencialidad cultural sino también del desarrollo cultural económico como tal quiero saltar a lo siguiente para ir terminando los frutos de la economía vigena localizados en el pacífico colombiano requieren ser caracterizados sociodemográficamente quienes son estableciendo sus lugares de nacimiento sexo edad grupo étnico cómo se identifican a quiénes son esas personas que hay atrás de esas bebidas nuestras eso para efectos de hidratar qué tan arraigados están los productores de aguardiente artesanal a la región de producción igualmente establecer su distribución por sexo para determinar si son mujeres y hombres cómo confluyen esas diversas etapas o quiénes se denominan más el signo sentido se indaga por las edades con el objetivo de observar cuál es el comportamiento de los relevos de naciones eso lo venimos haciendo actualmente comunitar y les comparo unos resultados parciales los posiciones comunitarios que se caracterizan por una actividad económica agrícola permanentemente productos de pancujer en varios se encuentra el cultivo de la caña como parte de su economía doméstica en ese sentido a la hora de la producción del pique se configura una cadena productiva como agricultores productores transformadores comercializadores esa es la cadena productiva que hay en todo lo que implica nuestra bebida estamos ante un activo patrimonial forjado por mujeres esa es la realidad digamos que hay desde el chocó hasta la línea desde la producción hasta la comercialización donde realmente cambia es el consumo de la bebida aquí sobre salen los hombres tal como el consumo de otros licores y en el comportamiento de los demás regiones de Colombia una de las posibles explicaciones de esta institución es su articulación a una práctica doméstica con un campo altamente femenino en una participación no menor del 85% tú te recorres tú te recorres Chocó te recorres el Valle y el Cauca el Cauca y Nariño y no menos del 85% ¿cierto? desde el trabajo que nosotros tenemos que actualmente estamos haciendo son de ingresos son de ingresos son de ingresos que están presentes en todas la cadena productiva ¿sí? las ingresos son de ingresos que son más vulnerables económicamente como ustedes bien lo saben que son las duenas ¿cierto? desactivo de este potencial económico de este potencial cultural que no hay por otro lado la vinculación transproductora y productores a esta actividad la reconoce como una práctica realizada por poblaciones afrocolombianas o negras eso desde las categorías necorraciales ese es el otro componente que tenemos ahí ¿sí? y el otro elemento un tercero no se encuentra en el desde el término de la edad encontramos que la edad la edad de las productoras para los participantes en la cadena productiva ¿cierto? van de 20 a 85 años ¿qué ocurre ahí? desde el trabajo en campo que hemos llevado a cabo se tiene lo que hemos encontrado a pensar ¿sí? que este patrimonio cultural económico solamente está en manos de mayores pues no hay relevos generacionales y más aún ¿cierto? estimulados porque la demanda se ha aumentado digamos la demanda se ha aumentado pero también se han cambiado los significados las representaciones como tal con eso quiero señalar que es un patrimonio en resistencia con relevo generacional ¿sí? donde encontramos mujeres de 25 o 28 años como tal ¿cierto? pero es el marco de 20 a 80 años quiero señalar de manera muy clara una preocupación dos riesgos colocar en esto como tal uno que empresarios externos para irán a los territorios de las comunidades que empresarios externos díganse empresarios internacionales o empresarios nacionales se aproveche de nuestra vida se aproveche de la iniciativa ¿cierto? de patrimonialización digamos que sean los que nos capitalicen esa es una de las preocupaciones fuertes las traslado las parto esto es una situación digamos polémica como tal ¿sí? pero no hay claramente que lo quiero colocar aquí en el marco de la 70 que dan los elementos en términos de protección conservación ¿cierto? y de que se genere un reconocimiento la otra preocupación es que los consejos comunitarios se constituyen se agreden problemas ¿por qué razón? porque los consejos comunitarios ¿cierto? que los caracterizan por esta producción en el caso nosotros del territorio que no son todos de los 46 consejos comunitarios ¿cierto? los que los caracterizan por la producción de villa ¿cuál es el riesgo? los conflictos internos que se generen por el reconocimiento de las familias que lo han propiciado de generación en generación pues esa es otra preocupación que hay porque ahí ustedes saben que estamos ante una entidad empresarial a futuro ¿sí? por haber recursos de promedio pues esto va a generar problemas va a generar tensiones en el de los procesos comunitarios entonces la pregunta sería ¿continuamos tan como se está llevando a cabo la práctica pero cuando uno va al Chocó cuando uno va al Cauca cierto y aquí en el Valle cuando vamos recorriendo haciendo el trabajo en campo entre los ríos los consejos comunitarios nos expresan aquí se nos queda unas familias que han dependido por traición de los recursos que generan la actividad unas familias que han llevado sus hijos no solamente a la escuela algunas han logrado la universidad unas familias que logran sufrir su parte digamos doméstica con esas rellas la Universidad del Pacífico con la Ejecutiva varios estudiantes cierto de hacer esa actividad pues han logrado digamos ir financiando sus estudios como tal pero igualmente ustedes saben que aquí en la localidad en el distrito pues encontramos una presencia fuerte esos son digamos como los dos riesgos que quiero compartir cierto a mi doctor digo hay más pero son los dos de preocupación bien entonces lo que se coloca en consideración es que en este interés en esta motivación cierto con las familias sacadoras de Eje es que enfaticemos desde la ley 70 como puede ser el colchor para que se puede plantear una acción de patrimonialización y denominación del Eje pues de acuerdo digamos a las características que tenga cada consejo comunitario o cada teléfono en esta producción desde la Universidad del Pacífico este es el documento que le queríamos compartir digamos hoy como la ley 70 puede ser digamos el el soporte de esta iniciativa que se está llevando a cabo desde la Universidad de Estudio Patrimonio de Fragmentos gracias muchas gracias muchas gracias gracias Relax